Con el avance del plan marco de asignación del espectro, de la política integral de tecnologías para educar o la instalación de las zonas digitales, estamos llevando más que internet, antenas o infraestructura a los municipios y corregimientos. Estamos llevando la posibilidad de que más colombianos puedan soñar con un mejor futuro. Estas son solo algunas de las iniciativas que tenemos en el Viceministerio de Conectividad y Digitalización para que Colombia se ponga al día y a la vanguardia en temas de conectividad. Tener un lugar en el que todos podamos conectarnos es tener un país con mayores posibilidades de desarrollarse, de competir, de emprender, de educarse, en general, de ser mejores. Llevamos un año de gestión en el que ya se evidencia que el futuro digital comienza a ser una realidad. La conectividad ya es nuestra. Mastic, mejor país. El futuro digital es de todos. El futuro digital es de todos.